¡Carpeto! ¡Colorado! ¡Preparado para la batalla! ¿Eh? ¡Preparadito para la batalla! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! ¡Cuánto te quiero! El año pasado estuvo de maravilla ¡De maravilla! Os voy a contar una historia Un pequeñito vídeo de lo que me pasó el año pasado con él Este año está que se sale ¿Eh? Mira, 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 mira Mira, mira que cosa más bonita Mira que cosa más bonita Es una alegría, señores Es una alegría Pájaro Desconfiado pero da la cara ¿Estáis viendo? No es muñequero pero da la cara ¿Eh? No le gusta que le toquen Pero en el campo es una maravilla Os cuento algo de... ¿Vale? Hasta luego ¡Gracias! Pájaro Pájaro